Música Tan profundo es nuestro amor Como un río que va al mar Esa magia en tu mirada Como la palabra amar Como la tierra mala flor Como el ave en libertad Es tan grande nuestro amor Tan eterno como el sol Yo te amo como nunca me Yo te amo y siempre te amaré Yo te amo ya lo sabes bien Tú me amas, yo también lo sé Beyond the shadow of a doubt Música 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 Música